La segunda temporada ya la grabamos, 40 y 20, la verdad es fantástico, gracias a Dios. Y la segunda temporada ya la grabamos, va a salir como en un mes, y creo que ya viene la tercera. Entonces estamos felices. ¿Están en pláticas o yo no he hecho nada? No, están en pláticas, o sea, nada más como que me dijeron, y yo no sé ni por qué lo estoy diciendo, pero... Pero pues, yo te lo he hecho. Pero, es que, la verdad, 40 y 20 tiene donde sacarle mucho cubo, está bastante cuadrísima. Si no la han visto, los invito a que la vean y si no, gracias a su dinero, claro que sí, muchachos. Oye, pues, encima están muy de moda ahorita, es que la venta, al que muchos votos te explican, ¿no? ¿Tú cómo manejas esta parte de la realidad? ¿Cómo sabes que compartir? Mira, yo antes subía así de que es comiendo, cenando y así, y dije...